Los idols coreanos que están en México y tú no sabías Así como lo ves en el título, en este momento hay idols de K-Pop en tierras mexicanas Y quizás tú no sabías, estén más cerca de ti de lo que te imaginas Si te quieres enterar quiénes son los idols que están aquí en México, quédate conmigo en este video Pero antes de eso, no te olvides que para enterarte de todo el chisme coreano Te puedes suscribir al canal picándole al botón de suscribirse que está aquí abajo Y activar las notificaciones en la campanita Zulgi, la integrante de Red Velvet, está en México Así es, como recordarás, hace un par de semanas la integrante de Red Velvet Informó que se uniría a la nueva temporada del programa de supervivencia Love of the Jungle Donde los participantes deben de sobrevivir a las reglas de la vida en la selva Sin agua potable, sin energía, sin tecnología, sin internet y comiendo lo que se encuentre México nuevamente formará parte de los países en los que se grabará este programa Al igual que Brasil, Panamá, Chile, Belice y otros más En las temporadas anteriores a esta, el programa ha grabado un par de capítulos en México Pues ahora Zulgi y el integrante de Winner Lee Seung-Hoo serán quienes grabarán sus capítulos en México Para ello, al inicio de la semana, se informó que Zulgi había arribado a nuestro país Para ello, cientos de fans le dieron la bienvenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Donde Zulgi realizó una escala para después trasladarse a la ciudad de Mérida, Yucatán Donde iniciaría con las grabaciones de su programa Testimonios de los fans que asistieron al aeropuerto informaron que Zulgi no salió por la puerta principal del aeropuerto Debido a que la cantidad de fans que había era exagerada e iniciaron a hacer alboroto Por lo cual su staff decidió sacarla por la parte posterior Otros fans de Mérida informaron que han visto a Zulgi por la ciudad E incluso el amigo de mi amiga, quien es de ahí, tuvo la oportunidad de verla En Facebook también se pueden ver varios videos donde ella se detuvo para firmar autógrafos a sus seguidores Quien también llegó a México para grabar de manera conjunta con Zulgi fue el integrante de Winner Aunque él y su staff decidieron hacerlo de manera más tranquila y silenciosa Hubo varios fans del grupo que se enteraron que llegaría Así que fueron a esperarlo para que el cantante saliera a saludarlos Al final de cuentas, él no salió debido a todo el alboroto que se armó Pero recibió todos los regalos que los fans juntaron para él E incluso un ex Sol de Brasil que estaba en el aeropuerto esperando su vuelo Pudo tomarle una foto cuando él estaba sentado en una mesa del aeropuerto Quitado de la pena como una persona común y corriente En la pantalla te voy a estar poniendo la foto Otro idol que se encuentra en México, un poco más al centro del país es Eric Nam Así es, el cantante que ha sido la sensación musical entre los fans coreanos y los fans latinos Regresó a México este año Pero su visita es por un motivo muy especial Pues el cantante quedó tan enamorado de México el año pasado Que decidió grabar su nuevo video musical en nuestro país Y una de las ciudades elegidas para el rodaje fue San Miguel de Allende en Guanajuato Recordemos que el año pasado Eric Nam visitó nuestro país Y tuvo gestos muy amables con sus fans y sorprendió a todo el público Lo que hizo que se enamoraran de él y su dominio del idioma español Esta vez Eric Nam anunció su visita a México desde una semana antes Y cuando llegó el momento de abordar, el idol publicó a través de su Twitter Una imagen con su pase de abordaje con la hora en la que llegaría a la Ciudad de México Obviamente el recibimiento de los fans no pudo faltar Y el cantante se tomó fotos con todos sus seguidores Platicó con ellos y pudo firmar muchos autógrafos Posterior a esto, Eric ha estado posteando toda su experiencia Tanto de trabajo como personal a través de sus redes sociales E incluso informó que había sido atacado por un mosquito Obviamente la respuesta de los fans no se hizo esperar Y se convirtió en tendencia en Twitter Y todos empezaron a hacer memes acerca de este tema Aún no se sabe si Nam visitará más lugares de México Pero si es así seguramente lo sabremos de primera mano Por todos sus posts e imágenes que ha estado subiendo a través de Twitter Recordemos que Eric Nam está próximo a hacer su comeback en el mes de abril Según lo informado por él y su agencia Así que hay que estar al pendiente Y si tú eres de Merida o de Guanajuato Deberías de irte en busca de cualquiera de estos dos idols Para que te tomes la foto con ellos Y pues bueno chingus hasta aquí el video del día de hoy La verdad es que siento que ha pasado mucho tiempo en el que no he subido video Pero realmente nada más pasaron como 5 días Es que he estado muy ocupado con la universidad De hecho ahorita tengo tarea pero decidí grabar este videito Y editarlo rápido Porque ya saben que el chisme no puede faltar Cuando no subo video me siento como incompleto No sé si decirlo Porque ustedes ya saben que esto se ha vuelto como una manera de echar chisme De enterarnos de muchas cositas Tengo muchos videos pendientes Tengo reacciones que ya grabé y no he podido subir Pero pues bueno miren Su dosis de chisme coreano aquí está Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales Aquí en la caja de descripción se las voy a dejar Porque por ahí les comparto contenido diferente En mi Instagram de viajes pues les comparto fotografías que tomo aquí en mi ciudad O sea fotografías un poquito más como personales Ya en mi Instagram de K-Pop que es el de Sakurauni Si les comparto todo sobre K-Pop Noticias, chismes De repente que les hago algún videito con alguna cancioncita de K-Pop O alguna actualización de alguna noticia que no me da tiempo a hacer video Por ahí también se las estoy subiendo Y esta semana les informe que me invitaron a un evento en la Ciudad de México Próximamente les voy a dar más detalles Y próximamente también les voy a contar algunas cosillas que me estuvieron pasando últimamente También no olviden suscribirse al canal picándole al botoncito rojo que dice suscribirse Aquí abajo en la caja de descripción también les voy a dejar el link a mi segundo canal Que es de Vlogs de Viajes Por ahí les estoy compartiendo tips y recomendaciones de los viajes que he hecho últimamente Y pues nada, recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye